Buenas tardes a todos, gracias por haber aceptado nuestra invitación a compartir hoy con mucha alegría la presentación de nuestro anuario 2013, que no solamente hace un recuento de 10 años de trabajo en el área cultural y educación, sino también de las actividades más relevantes de este año. Para comentar sobre el anuario y su presentación, quiero invitar a María María León, directora de la Fundación del Partido de las Mujeres y Centro. Buenas tardes, creciendo entre amigos y amigas, así mi intimidad va a ser esta gran preteste crear el tema. Hoy, el Centro León está, esta Casa de Cultura Dominicana de Albeña cumple su un décimo universal. Quiero ante todo expresarte, en nombre de los miembros de las docentes generaciones de la familia León y de los integrantes de la comunidad, colaboradores del Centro León, nuestro más profundo agradecimiento por acompañarnos esta tarde para conmemorar a los miembros de una manera sencilla, íntima, natural, esta ocasión. Cada aniversario del Centro León es factor de una gran emoción, de un impenso regosivo y de gratitud infinita. Por eso, en primer lugar, y en forma de noble reconocimiento, queremos agradecer desde lo más profundo de nuestro corazón a la ciudad de Santiago y a su gente, que nos ha acompañado y se ha hecho protagonista principal, tal como lo soñaron los fundadores de esta institución llamada Centro León. Al pueblo dominicano en general, nuestra gratitud por haber acogido con tanta alegría y generosidad este primer día, esta idea, este sueño, esta realidad. Todo cuando se haga en este espacio, sobre estos cielos, será por y para cumplir y honrar la cultura como dignidad de todos. Las artes como magia de la humanidad, con este país, al cual tanto le debemos y tanto se merece. A los creadores de cultura y arte de todo género, que con su entrega han nombrado estas paredes. Con la genialidad de sus obras, de sus voces, del movimiento de sus ideas, hecho cuerpo, canto, ritmo, lienzo y trazo. Como ha sido la tradición en esta institución, cada año hacemos provecho de esta fecha aniversario para presentar el anuario que repone los programas y actividades culturales realizadas en el año anterior. En esta oportunidad, presentamos el informe correspondiente al año 2013, periodo en que celebramos el primer diseño de vida de esta querida institución. Hago provecho esta ocasión para reconocer ante ustedes al equipo de colaboradores del Centro, que con su entrega y dedicación hicieron posible un año aniversario, premiado de significados logros, para una rica gestión cultural participativa. Extiendo mis felicitaciones a Rafael Emilio, que hoy nos acompaña y que dirigió el equipo durante este periodo. A todos, gracias del alma. Para llegar fortemente en situación en el anual de 2003, me permitirá hacer entregas sin vueltas de un ejemplar de la publicación a dos de los colaboradores con mayor tiempo en el Centro y uno, a Daniel López y a Jemis Estinano, a quienes estilos de hacer representación. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, María María. El anuario podrá recoger lo que hará de acuerdo a punto, la señora José María María Luis Estrello, que estarán entrenando un ejemplar a cada uno. Nos quedaremos a compartir con esta de la tarde, que voy a extender la invitación, para disfrutar hoy el cumpleaños número 11 en el Centro León, con Víctor Víctor, que nos acompaña esta noche en un vivo café. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!